Dentro del sentimiento encontré en tus mañanas Con un arpegio dulce chacareñaste mi alma Un ritmo de las siestas salió a lanzar su vuelo Perdido entre los bombos y un soñador eterno Cerquita del salivre te vi cantar vidalas Cumbia de los cederos con luz de salamanca Chango engrillao de coplas salga a robar de sueño Misterio de los montes corazón santiagueño El viento trajo un fuego prendido de los años Fuimos el sol del río una ilusión quemando Como un ritual perdido las noches y los días Detrás de unas guitarras llegaban y parvías Noche de amor que enciende el embrujo del alma Mensaje de la tierra con luz de salamanca Chango engrillao de coplas salga a robar de sueño Misterio de los montes corazón santiagueño La 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 Gracias por ver el video